Chiapas Verde busca promover acciones y estrategias destinadas a elevar la calidad de vida de personas con discapacidades y la consecución de igualdad de oportunidades para ellas, afirmó el líder estatal de la Fundación Chiapas Verde, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, al reunirse con los coordinadores distritales y presidentes de los comités ejecutivos municipales de la región Chol, pertenecientes a la organización ambientalista. Ahí, Guirao Aguilar llevó a cabo la entrega de cinco sillas de ruedas para adultos, seis bastones ergonómicos y cinco muletas a los coordinadores de Chiapas Verde en la región. Esto dijo con la finalidad de aportar de nuestro granito de arena en beneficio de los sectores vulnerables por alguna discapacidad. De igual forma, Leonardo Guirao resaltó que vivir con alguna discapacidad motriz no es un tema trágico. Todos sabemos que con una capacidad diferente la forma de la vida cambia, pero la actitud debe ser de igualdad e independencia total. Y esto es por eso que hacemos hoy entrega de estos apoyos, para exhortar a los beneficiados a continuar luchando por salir adelante. Noticias TBS Chiapas punto com.